Luego de que el exgobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca Galindo, criticara a la administración municipal y a la presidenta, las opiniones no se hicieron esperar. A lo que refiere la respuesta de los regidores, Rosaura Rodríguez, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, dijo no compartir estas declaraciones, señalándolas como una falta de respeto. Agregó que Torreblanca Galindo tuvo la oportunidad de gobernar y ya la ciudadanía se encargó de calificarlo. Que son muy sus opiniones y que por supuesto que no las compartimos en relación al rubro a nosotros las y los regidores. Creo que él tuvo su oportunidad como gobernador y como presidente y que son eso simplemente sus opiniones y para mí no tiene mayor comentario. En lo que representa la regidora María Trani del Partido del Trabajo, dijo que sí hay inconsistencias y la administración no está dando resultados, teniendo como respuesta la molestia de la sociedad. La administración no está dando resultados en términos reales. Hay una insatisfacción por parte de la ciudadanía, empezando porque los servicios que se les están otorgando los servicios públicos no son de calidad, no son en óptimas condiciones y no ha habido o no se ha generado esa confianza. Rosaura Rodríguez finalizó diciendo que Torreblanca Galindo no tiene autoridad para hacer este tipo de señalamientos. No creo que sea él una autoridad en esta materia y en lo que respecta a nosotros los regidores y en particular a mí y a mi fracción, pues por supuesto que nosotros la rechazamos rotundamente y que cuando guste podemos debatir respecto a políticas públicas. Además la regidora por el Partido del Trabajo dijo que como cuerpo edilicio no se les ha presentado documentos que avalen que se recibió una administración con quebranto financiero, como lo ha dado a conocer la primera edil, refirió a que han pasado 15 meses y no hay resultados de las actas de recepción que se llevaron a cabo durante la transición de presidencia. Ciertamente se recibió una administración con finanzas con un déficit, pero pues al día de hoy no nos han entregado siquiera el análisis de las cartas de entrega-recepción. Entonces, ¿sobre qué podemos validar que todas aquellas declaraciones que hizo la entonces Contralora en su momento, en el 2018, están sustentadas? En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.